¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la lectura diaria de la Biblia del programa de Reavivados por su Palabra. Recuerde usted, es la lectura. Leemos todos los versículos que corresponden. No hacemos un resumen. Leemos y ponemos ahí, y pongo ahí el capítulo en la pantalla. Hoy iniciamos el libro de Ezequiel, la lectura del libro de Ezequiel. Un capítulo diario de la Palabra de Dios. Gracias por acompañarnos. Comparte, suscríbete al canal y también active la campana de notificaciones. Hoy leeremos Ezequiel. Tenga usted su Biblia y también proyectado aquí con el celular de forma horizontal para ver un poquito más las letras y disfrutar de la lectura de la Biblia, de la Palabra del Señor. Bienvenido. Padre, gracias por la lectura de tu Palabra. Ayúdanos siempre a tener contacto con tu Palabra y que tu Palabra haga cambios en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ezequiel capítulo 1 dice Aconteció que en el año 30, en el mes cuarto, a los cinco días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Kebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Qué interesante. Aún en medio de los cautivos, aún en medio del cautiverio, junto al río, se abrieron los cielos y vi visiones de Dios, dice Ezequiel. Querido hermano, esta es la lección de esta mañana. Aún en medio de la situación de tu noche oscura, de tu situación de deudas, de tu situación de matrimonio, quizás hecho pedazos de tus hijos en vicios, en tantas cosas, en medio de la inseguridad, Aún en medio del cautiverio y aún en medio del dolor, los cielos se abren. Créelo pues. Los cielos son capaces de abrirse para derramar bendición. Y vi, dice Ezequiel, visiones de Dios. Vi a Dios. Así que en medio del dolor esta mañana, los cielos que se abran para ti y mires la gloria de Dios. Versículo 2. En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los cinco días del mes, vino, versículo 3, palabra de Jehová el sacerdote Ezequiel, hijo de Busi, en la tierra de los caldeos junto al río Kebar, vino allí sobre él la mano de Jehová. Es la misericordia de Jehová. Aún en el cautiverio, Dios no olvidó a ese pueblo rebelde, sino que levantó a Ezequiel para hablarles, para enseñarles y decirles que él está junto a ellos. Aún en tierra extraña, aún en tierra de esclavitud, Dios ahí está. Y esta es la evidencia más grande de su misericordia, que él no nos abandona. Y ahí lo dice, versículo 4. ¿Qué vio Ezequiel? Y no sólo para él, sino para él, un mensaje para todos los cautivos que se encontraban en tierra extraña, en tierra que no les pertenecía a ellos. Versículo 4. Y mire y aquí, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, como un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Él está viendo esta visión que está sucediendo allí en cautiverio, junto a ese río de Babilonia. Versículo 5. Y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes, y esta era su apariencia. Y viene en la descripción, había en ellos semejanza de hombre, de vientos, pero aparecen seres ahí en el cielo. Versículo 5. Dice ahí, versículo 6, Perdón, cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. Versículo 7. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies, como planta de pie de becerro, centellaban a manera de bronce muy bruñido. Versículo 8. Debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Versículo 9. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Versículo 10. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los cuatro, y cara de buey a la izquierda en los cuatro. Asimismo, había en los cuatro cara de águila. Aparecen estos animales de forma interesante. El león es un fuerte, el rey de la selva. Entonces, el león aparece también el buey y el becerro, que se usaba para el sacrificio de los pecados. Y aparece también el águila, que es el ave más grande y poderosa, veloz que existe en todas las aves. El águila es caracterizado como una de las aves más fuertes, veloces que están siempre en las alturas. Y entonces dice, así eran sus caras y tenían sus, versículo 11, alas extendidas por encima, cada uno, dos, los cuales se juntaban y los otros dos cubrían sus cuerpos. Versículo 2. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia el espíritu, les movía, hacia donde el espíritu les movía, que anduviesen andaban y cuando andaban no se volvían. Se dejaban dirigir por el espíritu. Estaban en un trono. Y entonces, dice el versículo 13, cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como carbones de fuego encendido, con visión de hachones encendidos, que andaban entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Estaban estos cuatro seres vivientes envueltos en llamas, en fuego, que él está viendo, Ezequiel está viendo, cuando los cielos se abrieron, vio semejante gloria. Y entonces dice, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanzas de relámpago. Versículo 15. Entonces Ezequiel relata y dice, mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra, junto a los seres vivientes, a los cuatro lados. De pronto, dice, aparece una rueda. Una rueda. Entonces dice, el aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y los cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Versículo 17. Cuando andaban, se movían hacia sus cuatro costados, no se movían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en los cuatro. Era el trono de Dios. ¿Qué dice? Tenía ojos. ¿Por qué? Dios todo lo ve. Sus ojos nunca duermen. Sus ojos conocen la necesidad que tú tienes. Aún en medio del dolor, Él sabe la situación que tú necesitas. Él se aparece en medio de la cautividad para dar esperanza al pueblo, diciendo, aquí estoy yo. Y entonces el versículo 19. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Versículo 20 dice, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen las ruedas, también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Se movían por todos lados. Versículo 21. Esa escena gloriosa que Él está viendo. Cuando ellos andaban, andaban ellas, ellas, y con ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Es decir, las cuatro ruedas, donde estaban los cuatro seres vivientes, movían este carro, este trono, a otros lados. Y entonces dice versículo 22. Y sobre las cabezas de los seres vivientes, aparecía una expresión a manera de cristal, maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y versículo 23. Y debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo, porque las alas simbolizan velocidad. Y entonces dice 24. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército, cuando se paraban, bajaban sus alas. Versículo 25. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había en sus cabezas. Versículo 26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había uno semejante que parecía de hombres sentados sobre él. Finalmente, dicen, estos cuatro seres vivientes sostienen o llevan las ruedas de ese trono. Y ese trono está rodeado de fuego, está rodeado de seres. Y sobre el trono hay alguien sentado. Y este es Jehová de los ejércitos, lo que dijo Lamentaciones. Jehová reina por siempre y por siempre. Él está sentado en su trono y él va a donde él quiera moverse. Porque él es Dios. Él da la orden y se mueve. Porque él habló y existió. Y aquí se presenta a un Dios poderoso, victorioso, sentado en su trono, que aún en medio del dolor conoce tu necesidad. Y él está dispuesto a extender la mano y levantarnos. Versículo 27. Y dice ahí, Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como relámpago y tenía resplandor alrededor. 28. Como parece el arco iris que está en las nubes del día que llueve, hacía el parecer de resplandor alrededor. Y entonces dice, Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro, oí la voz de uno que me hablaba. Dios presenta su majestuosidad ante Ezequiel, sentado en su trono, la gloria de Jehová. Y entonces Ezequiel dice, se arrodilló delante de Dios. Querido hermano, aún en medio del dolor, la gloria de Jehová se manifiesta en tu vida. Y cuando eso suceda, tú te arrodillas y reconozcas, aún en medio de la adversidad, que Él es Dios y que tú y yo somos criaturas. Y que Él merece la honra y la gloria por siempre y para siempre. La gloria de Jehová haga resplandecerse en tu vida, en medio de la adversidad, en medio del cautiverio que Satanás tenga. Dios te puede liberar y pueda abrirse el cielo y contemplar la gloria del Señor. ¡Qué maravilloso capítulo de la gloria de Jehová! Por eso la bendición dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, gracias por tu gloria grandiosa y poderosa que se revela todos los días de nuestra vida a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana en la lectura del siguiente capítulo número 2 del libro de Ezequiel. Saludos.